Música Rubén Darío Cruz es el director de innovación del CIDED además es el representante por América Latina y el Caribe a la junta directiva de Waitro bienvenido, que bueno tenerlo acá Muchas gracias por la oportunidad, muy amable Cuéntanos inicialmente que es esto de Waitro y por qué es tan importante estar hablando de I+, D+, I justo en un país como Colombia Bueno, Waitro es la Asociación Mundial de Centros de Desarrollo Tecnológico e Innovación es una organización que se fundó en los años 70 por la UNIDO, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Tecnológico y es una organización que se fundó para tratar de desarrollar las capacidades de los centros de investigación de los países en desarrollo a partir de programas colaborativos con los países desarrollados entonces para Colombia es una gran oportunidad de mostrarse como un actor emergente en estas actividades de incorporar conocimiento y tecnología al desarrollo tecnológico, al desarrollo industrial, al desarrollo de calidad de vida Desde 1970 viene entonces desarrollándose este trabajo en equipo por esa tecnología, por esa innovación ¿Cuáles han sido los países pioneros, los países que más le han apostado a este tipo de temas? Bueno, en Waitro son fundamentales el aporte de países miembros como Alemania con Frankhofer, Dinamarca con DTI, España con Leitat, Holanda con TNO e incluso a partir del trabajo con Waitro en estos 40 años nuevas economías se han vuelto países emergentes y en Waitro, por ejemplo, Malasia, un país recientemente industrializado es protagonista con Sirín Berhad que actualmente es la sede del secretariado de Waitro ¿Por qué considera usted que esos han sido los lugares que han sido sedes de esos secretariados? ¿Qué es lo que hace que en definitiva esas ciudades y esos países le estén apostando a este tipo de tecnologías, a este tipo de temas? Bueno, fundamentalmente porque es una receta ya establecida, las economías que han logrado desarrollar altos ingresos per cápitas han descubierto que no se puede simplemente competir en la escala mundial con factores de producción es decir, que yo tengo la materia prima o la mano de obra competitiva, no es solamente con eficiencias, con excelencia operacional porque ya eso no es suficiente para competir en una escala mundial Entonces, los países industrializados y los recientemente industrializados en Waitro han comprendido que solamente incorporando conocimiento y tecnología ojalá de vanguardia a sus procesos productivos, al desarrollo de las comunidades se pueda alcanzar los niveles de prosperidad, de desarrollo sostenible que permiten generar la prosperidad que requieren sus ciudadanos ¿Quiénes van a ser esas instituciones, esas personas que se van a dar cita justo en Waitro, en Colombia? Bueno, el propósito fundamental del Congreso es tratar de que surjan oportunidades de trabajo colaborativo entonces, en el Congreso en Colombia vamos a tener la oportunidad de tener por un lado, los que tienen experiencia generando desarrollo y prosperidad a partir de ciencia y tecnología los centros de desarrollo tecnológico de todo el mundo vamos a tener también actores que facilitan muchos de estos proyectos de Waitro en los países en desarrollo entonces, esta banca multilateral vamos a tener entonces al CAFA, el Banco de Desarrollo de América Latina representantes del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo también de agencias de fomento como UNUDI, UNESCO, van a estar en el país y también en este tipo de eventos se dan cita los directores, los gerentes de las unidades de desarrollo tecnológico industrial de los departamentos de IMA de las empresas que están buscando aliados que están buscando experiencias, que están buscando mejores prácticas para sus procesos productivos también vamos a tener investigadores y en general el público interesado en los temas de innovación así también como funcionarios públicos trabajando en política pública para la innovación Háblenos un poco de ese compartir experiencias, de ese encontrarse, buscar esos resultados, esos aprendizajes conjuntos ¿Cómo va a ser un poco la metodología, la mecánica en sí del evento como tal? Bueno, este no es un congreso solamente de charlas magistrales que en este caso las charlas magistrales que se tiene son tipo TED sino de formatos experienciales en donde la discusión digamos en escenarios íntimos es muy importante entonces vamos a tener en el congreso una mesa de directores ejecutivos, de CIOs donde la idea es que se discutan mejores prácticas para la gestión de unidades empresariales de IMA de y de centros de desarrollo tecnológico también vamos a tener un taller de política pública que la idea es discutir con expertos internacionales que funcione y que no cuando usted quiere establecer incentivos y un ambiente propicio para el desarrollo tecnológico y la innovación además de todas estas charlas digamos en formatos especiales, no la charla magistral pesada Si yo soy una persona que estoy viendo actualmente esta entrevista y digo yo tengo que ver con investigación, con desarrollo, con innovación tengo que estar ahí, ¿por qué debería estar en este escenario? y ¿qué es lo que en definitiva se va a llevar la persona que asista? Bueno, la persona que asista básicamente se va a llevar mejores prácticas y experiencias con respecto a qué funcione y qué no con alianzas público-privadas para innovar actualmente los estados no tienen todos los recursos, la industria privada no puede asumir todos los riesgos entonces este trabajo conjunto entre sector público y privado es fundamental entonces cualquier persona trabajando en este tema va a aprender qué ha funcionado y qué no ha funcionado en el mundo con respecto a estos temas también va a contactarse con expertos internacionales en el mundo que pueden complementar o brindar algún insumo que necesite sus procesos va también a contactarse con la banca multilateral, con agencias de fomento, con White Road en general para que sea un medio para acceder a recursos internacionales y a colaboración internacional para sus procesos Estamos hablando que es del 27 al 30 de septiembre, viendo la agenda veo visitas de relacionamiento para sectores de energía, de salud, de biotecnología, también puedo ver exhibición de centros y unidades empresariales cómo está agendado todo este tema, networking, el tema de coctel, cena de reuniones bilaterales, plataforma de contacto, tours también turísticos porque es un momento especial para conocer esta ciudad-región ¿Por qué Medellín? Bueno, básicamente cuando se presentó la ciudad para White Road, para la asamblea, fue una decisión de asamblea fue muy atractivo la reciente declaración como la ciudad más innovadora del mundo entendida como la entendieron de White Road por el aspecto del cambio y de inclusión en su desarrollo urbano este aspecto junto con una visita que hicieron en abril del 2015, donde pudieron comprobar que esta es una ciudad con el sector público y el privado caminando hacia el mismo lado, cuando conocieron el programa Medellín Innovation el pacto por la innovación, entonces eso permitió identificar a Medellín como un campo fértil para el discurso, para el mensaje, para la oferta de valor de White Road y como un medio para amplificar el mensaje de White Road, los programas de White Road en la región de Latinoamérica no se encontró mejor ciudad que Medellín para hacer esto y mejor país que Colombia para esto ¿Por qué hoy podemos decir que los ojos del mundo van a estar puestos en Colombia específicamente por este tema White Road? Bueno, básicamente porque ante el mundo nos estamos presentando como una ciudad, como un país emergente en estos temas que estamos descubriendo de que tenemos que salir al mundo y que tenemos que competir a nivel global eso es algo, digamos, una epifanía que ya ha tenido Medellín y que se está moviendo en ese sentido entonces esta es una gran oportunidad para mostrar la ciudad, para que la ciudad y sus actores, su ecosistema se conecte con el mundo y encontrar más oportunidades de las que conjuntamente con todos en estos últimos años hemos aprovechado Expertos de Finlandia, Holanda, Dinamarca, Alemania, Canadá, Nigeria, Uganda, Ghana, Mozambique, India, Malasia, Brasil, Bolivia, Venezuela Trinidad y Tobago y Colombia, entre otros, van a ser esos conferencistas que nos van a estar deleitando con todo ese conocimiento y experiencia ¿A cuáles podríamos mencionar de esos que realmente decimos, vale la pena agendarse y estar en este evento? Bueno, uno de mis favoritos es Ramesh Machelkar, él fue protagonista del diseño de las políticas de ciencia e innovación de la India actualmente es el presidente de Global Research Alliance, es un consorcio de investigación con centros de desarrollo tecnológico de los cinco continentes donde se destaca a Frankhofer, DTI y que tiene adscritos alrededor de 60 mil científicos que se ha especializado en la innovación inclusiva, en tratar de hacer los desarrollos tecnológicos accesibles masivamente a muy bajo costo para toda la población, ese es uno de mis favoritos, vamos a tener también a Anut Hilding de Dinamarca que nos va a hablar de cómo las alianzas público-privadas pueden ser el esquema y cómo tienen que ajustarse para favorecer un ambiente para la innovación, también vamos a tener a Gobert Gisberg que nos va a hablar de cómo la industria manufacturera europea en este mundo donde casi todo se maquila en Asia ha podido digamos a partir de alianzas público-privadas revitalizarse y dar más empleos, mejorar los indicadores de calidad de vida de los trabajadores en Europa, entonces ese tipo de experiencias van a ser fundamentales que se van a poder compartir en este evento. Rubén Darío, usted y todo su equipo de trabajo va a ser anfitrión de todas estas personas que van a estar precisamente en Huaitro, pues ¿cómo los están esperando? ¿Cómo se van a sentir esas personas que vengan desde diferentes ciudades de Colombia pero también desde diferentes países del mundo? Bueno, Medellín en eso digamos tiene todas las mejores características para ser un residiento muy caluroso muy cercano, muy familiar de todas estas personas, el evento se va a celebrar en el Hotel Milla de Oro el cual brinda digamos facilidades para desplazamientos incluso a pie por la ciudad el mismo evento va a permitir que no todo sea técnico, va a haber una visita turística al Parque Arbí va a haber tour de compras para aprovechar digamos esa oferta también social y comercial de la ciudad entonces no solo las oportunidades las vamos a vivir en el Congreso mismo sino con todas estas actividades complementarias donde la ciudad, su oferta de servicios, su oferta hotelera, su oferta de eventos especializados también va a mostrarse, a posicionarse en el mundo. Finalmente Rubén, ¿por qué no perderse Huaitro en la ciudad de Medellín en Colombia? Bueno, porque es otra oportunidad para tener al mundo en Medellín, para conocer y contactarse con la gente que tiene realmente experiencia convirtiendo ciencia y tecnología en prosperidad, en calidad de vida los que ya han pasado de la retórica a la acción, los que han avanzado realmente en estos temas entonces es una oportunidad realmente de lujo para aprender de ellos, para aportar con ellos y crear oportunidades conjuntas para todos nosotros. Él es Rubén Darío Cruz, director de innovación del CIDED, representante para América Latina y el Caribe de Huaitro en su junta directiva. Pues muchas gracias y éxitos con este maravilloso evento. Muchas gracias, los esperamos todos en el evento, los invito a revisar la página web huaitro.co para que puedan conocer toda la oferta que tiene este evento, todas las oportunidades que nos puede abrir y espero que nos acompañen. Y más de Emasí en Medellín, Colombia.